Lego fabrica juguetes con botellas recicladas La preocupación por el medio ambiente ha generado que las empresas jugueteras implementen soluciones sustentables para la creación de productos y reducir el consumo de plástico. El biopropileno, formado a partir de elementos naturales como la caña de azúcar, fue la primera opción de la compañía Lego. Este material se utilizó en las piezas más blandas de los artículos con el fin de disminuir los contaminantes que se emiten en la producción de plástico. Sin embargo, Greenpeace anunció que la única solución para el problema de plásticos es la reducción o reutilización, pues el biopropileno requiere de procesos especiales para degradarse. Por lo tanto, Lego comenzará a reciclar los envases de las bebidas para la creación de los productos, lo que permitirá disminuir las 100 mil toneladas de plástico que producía al año y así fabricar 10 bloques estándar con tan solo una botella. Lego planea invertir 400 millones de dólares para cumplir la finalidad de usar materiales amigables con el planeta antes del 2030 y mejorar la estética de las piezas debido a que el nuevo proceso genera un tono grisáceo en los bloques. De igual forma, Mattel tiene la intención de producir los juguetes con materiales reciclados o de biomasa para finales de la década. El compromiso de reducir el consumo de plástico antes del 2030 a partir de una economía circular fue establecido durante la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ya que cada minuto se compran un millón de botellas y se utilizan 500 mil millones de bolsas. Gracias por ver el video.